Hoy anda Claudia López desatada, hablando por todas partes, con su tono habitual, tratando de tapar todas las incoherencias, las inconsistencias que ha tenido durante muchos años. Del tuit ese que decía, por fin ganamos Gustavo. Yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa, a mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre, Sí, es parte de lo que trae el cambio, carajo, pero al fin ganamos. Sí, a la que hoy trata de decir que no tiene nada que ver con el presidente Petro. La minoría peatrista entró en el verde, bloqueó al partido para instrumentalizarlo a favor de Gustavo Petro. Y eso viene pasando desde el 18, luego creció en el 22, y pues finalmente ya se ha hecho francamente insostenible. Es una historia común, le sirve, lo utiliza, no le sirve, lo patea. Hoy me tocó a mí. Y entonces, para lavarse las manos, para que no le digan oportunista, entonces decide hablar de mí. En privado, mi príncipe adorado, conversemos. En público, puñalada por detrás. No hay forma de lavar la incoherencia, la inconsistencia, por más que se disfrace. Así pues que, Claudia desatada, corroborando lo que todos sabemos.